Imaginemos la siguiente situación. Una mujer pasa tres años en Auschwitz, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando es liberada, vuelve a su nativa Oradia, una ciudad donde el antisemitismo crece más y más. Toma una decisión. Irse inmediatamente a Israel, un estado recientemente creado. Ahora estamos en 1965 y la situación es muy distinta. Su hijo Robert tiene 17 años y deben listarse en el ejército apenas ingresan a Israel. Al año siguiente comienza la Guerra de los Seis Días. Robert es mi padre. En realidad todo empezó hace tres años. Cuando me entregaron este folleto que yo no recuerdo qué significa, y me dieron comida kosher en un avión con el que fui a Israel con 40 argentines. Pero desde que volví, mi papá, que es más viejo que Israel, no para de hablarme del tema.